12.48 noticias seguras, la que nos trae Paola, nos trae dos de hecho Pero ni tan segura No, 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 pero mire que la primera que le voy a preguntar es muy segura, Paola Numeral, los videojuegos son, mire escribió Julio, arroba J. Sánchez Cristo Numeral, los videojuegos son como el celular, como las series de Netflix, como el Instagram Una diversión que nos quita valiosos minutos en familia Numeral, los videojuegos son Bueno, Paola, noticia segura Número uno, se sabe qué fue lo que pasó con las plataformas de DaVivienda en las últimas horas Que tengo entendido que no funcionaba nada, ninguno de los sistemas electrónicos de DaVivienda Sí, Juan Pablo, pues esta mañana, desde esta mañana, muy temprano Se cayeron todos los sistemas operativos de DaVivienda Y por ende no funcionaban ninguna transacción vía electrónica y tampoco los cajeros Ya a esta hora se está solucionando la situación y lo que nos dicen es que ya en este momento, por ejemplo Las transacciones virtuales se pueden hacer No tengo confirmado si los cajeros ya se arreglaron, pero las transacciones virtuales ya Ok, bueno, entonces una partecita del sistema de vivienda funcionando Gracias, Paola, por actualizarnos eso Y ahora vámonos con la otra noticia segura Que usted dice que no es tan segura El Puente Acordeón, también conocido como el Puente Isgaura ¿Qué es lo que está pasando ahora con la firma que supervisó o supervisa esta construcción? Sí, Juan Pablo, estamos hablando de la firma interventora del Puente Isgaura Ese tan polémico puente que pues hemos llamado el Puente Acordeón Por todos los problemas que ha tenido y además la estructura que pues estaba en forma de acordeón Que se arrugó antes de ser entregado, antes de ser puesto en funcionamiento Y pues la firma interventora se llama Estudios Técnicos y Asesorías SAS Lo que hemos conocido, Juan Pablo, y ya estamos viendo en este momento en nuestro Facebook Live Es el documento, el auto de la superintendencia de sociedades En donde se admite a esta empresa para entrar en un proceso de reorganización O sea, también está en problemas la firma que está vigilando, que está supervisando la ejecución O que supervisó en su momento la ejecución de esta obra Y que acuérdese además, Juan Pablo, que ellos salieron a decir Cuando el Ministerio de Transporte a través del INVIAS También anunciaron pues que el puente estaba mal Que no iba a ser entregado así porque se estaba arrugando Pues ellos dijeron que ese informe tenía un enfoque alarmista Que se dedica a presentar un registro fotográfico sin llegar a ninguna conclusión Ni establecer parámetros técnicos sobre la estabilidad del puente Eso dijo la firma interventora en su momento En diciembre emitieron concepto favorable sobre la patología y el estado estructural del puente Y su estabilidad Pero ahora pues lo que se conoce es que esta firma también tiene problemas económicos Y... Sí, dígame, Juan Pablo Pero es que yo quiero preguntarle, Paola Sobre... Por ejemplo, ayer que Andrea nos trajo esas imágenes De los huecos De las fallas, de los levantamientos de la campa asfáltica del puente Que ocurrieron hace dos meses, en julio pasado, en junio pasado Desde hace más antecitos Sí, sobre eso La firma interventora que usted nos dice que hoy está ya en situación de crisis ya financiera ¿Se pronunció? ¿Dijeron algo? No ¿O la crisis también hace que eso ya pase por debajo del puente? Juan Pablo, sobre los problemas en la estructura Y específicamente, digamos, este reparcheo que se ha tenido que hacer La firma no ha dicho nada La firma interventora, que repito, se llama Estudios Técnicos y Asesorías O ETA, si la quiere llamar también así, SAS No ha dicho nada Lo último que hicieron ellos fue emitir este concepto favorable Sobre la patología del puente Que se realizó a finales del año pasado Y a comienzos de este año, cuando ya se puso en operación El puente Isgaura fue lo último que dijeron Pero entonces le voy a contar, Juan Pablo Sobre las deudas que tiene la empresa Y que están ya registradas y reportadas ante la superintendencia de sociedades Rápidamente, mire, ellos tienen un total de activos De 14.272 millones de pesos Y miren los pasivos 11.500 millones de pesos Solamente a los empleados O las deudas que tienen con los empleados En todo lo que tiene que ver con salarios Sesantías, intereses sobre sesantías Primas de servicios, vacaciones y demás Deben 595 millones de pesos Y finalmente, un dato adicional Esta firma interventora También está vigilando O está a cargo De la vigilancia De el puente Limones Esto es en Rizaralda Al que también la Contraloría Le abrió un proceso de responsabilidad fiscal No a la firma interventora Sino al constructor Que es también el fondo de adaptación O pues el contratista Otro contrato del fondo de adaptación Otro contrato del fondo de adaptación Como el Isgaura Como el acordeón Exactamente Y pues también por problemas de calidad Es que se le puso la lupa Por parte de la Contraloría A este puente Que también lo está vigilando La firma Estudios Técnicos y Asesoría SAS Numeral Los videojuegos son Gracias Paola Siguen llegando comentarios Arroba Fabio Colpaz Escribe numeral Los videojuegos son La próxima forma de arte Gracias a su complejo diseño Que integra muchas formas de arte Y sobre todo interactividad Numeral Los videojuegos son Escribe Arroba Garrapatudo Numeral Los videojuegos son Es fundamental Que miren el caso de Twitch Es la plataforma de suscripción Más grande que tiene Esto Yo no sé Mauricio Si usted sabe de Twitch Me hicieron Hace unos días Una presentación de Twitch Y es literalmente Una plataforma De transmisión en vivo Tanto de torneos De videojuegos Como de otros De otros asuntos De otros temas De otros temas Pero mucho videojuego Sobre la plataforma Twitch No la conoce Pregúntele a sus hijos Díganle a sus hijos Que lo eduquen Numeral Numeral Los videojuegos son Arroba JNPTO Escribe numeral Los videojuegos son Claro Todo depende del juego Aquí el ejemplo El juego Doom Es un juego Que no enseña historia Pero aumenta los reflejos Si lo tiene en inglés Aprende inglés Y yo Que no salgo a la calle Juego con mis amigos Otro comentario Arroba Lilianismo Numeral Los videojuegos son Todo en exceso No es bueno Ayuda a tener agilidad mental Pero Y algo más Lo escribe Pocholo693 Numeral Los videojuegos son Una adicción Son exactamente Iguales O más dañinos Que los juegos De suerte y azar Pues en su mayoría Son los niños Quienes comienzan Muy temprano Y a muchos Les daña la vida Numeral Los videojuegos Son Bueno Uno más Arroba Soros 004 Numeral Los videojuegos Son parte De la violencia Actual Hay algunos Que naturalizan La violencia Sirven de entrenamiento Sicarial O terminan Por trastornar La mente En Japón País de crimen Casi inexistente No son pocos Los que matan Porque querían saber Qué se siente Como le parece Numeral Los videojuegos Son Andrea Hacemos una pausa A esta hora Los videojuegos Son Extendencia En Colombia Y al regresar ¿Por qué Nada Que avanza Esa normatividad Que busca Limitar Las bebidas Azucaradas Y la comida Chatarra En los colegios Una pausa Sigue La W Teo Gracias.